¿Qué es el Dr. Derek Prince? Dios mismo juzgará a Israel por el pecado. Pero Dios usa a Israel para juzgar a las naciones por el pecado. Aquel que toque a Israel, la Biblia viviente dice en Zacarías, es como si tocaran la niña del ojo de Dios. ¡Oh, no! ¡No sean estúpidas naciones! Dios dice en Génesis 12.3, lo mismo que dije, yo Dios bendeciré a quienes bendigan al pueblo judío. Yo Dios maldeciré a quienes maldigan al pueblo judío. No pudo estar más claro. Sí lo es. Abdias 1.15. Es más claro. Escucha esto. Lo que has hecho a Israel se hará contigo. Pero sí, de eso es el Antiguo Testamento. Es la única Biblia que la iglesia tenía. No bromeaban. Lo hicieron muy bien. Te trajeron aquí, ¿cierto? Voy a dar... Voy a darles una referencia del Nuevo Testamento. Todo fue para prepararte para esto. Mateo 25.40. Y el rey les responderá diciendo, De cierto les aseguro que lo que han hecho al menor de mis hermanos... Este es Jesús hablando. Que lo que le has hecho al menor de mis hermanos... Busqué la palabra griega hermano. Significa del vientre. El pueblo judío. Lo que has hecho al menor del pueblo judío... Me lo hiciste a mí. Entendamos esto. Estamos por ver la peor pesatilla del diablo. ¿Quieres ver eso? Yo sí. Quiero verlo. Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Porque Él mismo es nuestra paz. El que hizo de ambos son los judíos y gentiles. Ambos uno. Y derribó el muro de separación... Para crear en sí mismo un nuevo hombre. Al hacer la paz. Te dije que paz es shalom. Creando totalidad. Es decir... Sin el judío y el gentil... Unidos para crear en Teresa... Estamos incompletos. Se puede decir... La persona judía que cree en el Mesías... Está incompleto. Sin la persona gentil que cree en el Mesías. Y cuando los dos se vuelven uno... Como el hombre nuevo... Una nueva humanidad... Esto es lo que Pablo dice que lo emociona. En el mismo capítulo de Efesios... El verso 22. En él son edificados juntamente... Para ser morada de Dios... Por su espíritu. En otras palabras... Una morada completa. Tal vez esto es lo que el Mesías quiso decir... Cuando dijo... Que este nuevo hombre se manifieste. Él no usó esa terminología... Pero dijo que un tiempo llegará... En que harán las mismas cosas que yo hice. Y más grandes. Y más grandes. Cuando ese nuevo hombre se una... Será la peor pesadilla del diablo. Jesús lo dice así... Me encanta. Nunca lo has oído así... Pero esta es la forma en que el Mesías lo dice... Juan capítulo 17... Versos 21 y 22. Está orando... Y él dice... Oro... Para que ellos... ¿Quiénes son ellos? Solo había dos grupos de personas en ese tiempo... Judíos y gentiles. Oro... ¿Dijiste bautistas? No, no existían. Lo lamento. Oh, por Dios. Oro para que ellos... Judíos y gentiles sean uno. Para que el mundo... Pueda creer. Que está en juego en el nuevo hombre. Que el mundo creerá. Comenzarás a entender lo que el diablo entiende. Que los focos de la iglesia... Comienzan a aprenderse. Y luego... Él dice en el siguiente verso... Él dice... Por cierto... Cuando eso pase... La misma gloria que está en mí... Estará en ellos. ¿Oíste eso? ¿A alguien le interesa? ¿A ti también te interesa... Que la misma gloria que está en Jesús... Esté en ti? ¿Ves lo que pasará... Cuando esos dos grupos de personas se junten? Y esto mejora. ¿Tú crees que no puede? Sí, mejora. De acuerdo. Lo recibirás. ¡Ja, ja, ja! Bien. Amós, el noveno capítulo del verso 11 hasta el 13... Tan mal entendido. Dice... En aquel día levantaré de nuevo el tabernáculo de David. La palabra tabernáculo en hebreo significa la casa... O la familia de David. En ese día levantaré a la familia de David. Y se volverán verdaderos judíos. La palabra judío viene de una palabra hebrea que significa adorador del Dios viviente. No un adorador en la historia. Pero adorador en realidad. Y en ese día... Amós va a describir un avivamiento. Que el mundo nunca, jamás ha visto. Él dice... Que los campesinos saldrán por la cosecha. Habrá cosecha basta. Y no podrán reunir todo el fruto hasta que comience la siguiente cosecha. Y nunca se ha visto una cosecha así. No podrás contener lo que pasará cuando el tabernáculo de David... La familia de David, la casa de David, sea restaurada a una intimidad personal con el Dios viviente. Y el más grande llamado en este momento es un cristiano gentil. Y ellos no conocen su más grande llamado. Romanos 11.11 dice... La salvación vino para los gentiles. Para provocar al judío celos. Y ¿sabes cómo lo harás? Serás enseñado en lo sobrenatural. Tú harás las mismas obras que Jesús y más grandes. ¿Viste lo que pasó en este estudio? Solo Dios sabe qué pasó en los hogares en todo el mundo. Y muchos fueron sanados instantáneamente. El libro de los últimos días de la iglesia. Mi libro favorito en la Biblia. No, señora. No es el Apocalipsis. Esther. Hadassah. Déjame decirte sobre Esther. Es un tipo de final de los tiempos de la iglesia. Esther era huérfana. Esther, o la iglesia, era joven y bella. Esther era virgen. Déjame decirte algo, Esther, iglesia. Pudiste ser la más grande prostituta en las calles del pueblo. Pero cuando Jesús te limpió, Él te hizo una virgen. Quiero que sepas que Esther fue favorecida. Esther ocultó el hecho de que si eres del Mesías, eres igual a la simiente de Abraham. Ella ocultó sus raíces judías. Esther se empapó en aceite. Y mirra por un año para oler bien para el rey. Esther equipó al pueblo judío con la espada. La palabra del Dios viviente. Esther, cuando ella cedió para salvar al pueblo judío, abrió la puerta del más grande avivamiento gentil de la historia. Por eso Pablo dijo, a los judíos primero se abre una gran puerta para evangelizar al gentil. ¡Ve y hazlo! ¡Gracias!